Bueno, pues creo que ya tenemos conexión con Gus Leal. Gus, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Nada, encantado de tenerte aquí y encantado de intentar contribuir a que dejen de hacer lo que están haciendo. Lo decía Nabel en Vázquez, ahora van a por el control de precursores de explosivos y explosivos. ¿Por qué os quieren quitar competencias? ¿Por qué os están quitando esas competencias? Mencionaba yo el caso de Navarra, el caso de Cataluña directamente con presencia, el caso de País Vasco. ¿Qué está pasando, Gus? Bueno, nos la quieren quitar porque quieren eliminarnos de esa comunidad autónoma. La Guardia Civil es un cuerpo policial con carácter militar quebrador de España de norte a sur y de este a oeste. Y defiende el Estado de los derechos. Quieren quitar a la Guardia Civil precisamente por eso, por lo mismo que acosan también al Cuerpo Nacional de Policía. Y, desde luego, la culpa no es de los independentistas, aunque tienen bastante. La culpa es del Gobierno, que es capaz de negociar la seguridad de los españoles, las competencias de la Guardia Civil, a cambio de sillones y cuotas de poder. Lo nunca hay. Sí, sí. ¿Esto es un capítulo aislado o estamos presenciando toda una secuencia que denotaría que, efectivamente, no es que consideren que es mejor que el control de precursores de explosivos o explosivos esté en manos de los Mossos? Yo simplemente recordaría una cosa. O sea, yo no quiero cargar contra ningún cuerpo policial, tienen su función, pero en determinados cuerpos han ocurrido cosas. Y con determinados gobiernos cuyas cúpulas y cuyos gobernantes están ahora condenados, condenados en sentencia firme por haber montado un golpe separatista, se utilizaron efectivos de determinados cuerpos, por ejemplo, para dar cobertura a gente que desafiaba la Constitución. De allí surgieron los CDRs y uno de los CDRs, uno de los últimos, de los más violentos, tenía precursores de explosivos. Hombre, yo, sinceramente, y lo digo abiertísimamente, me fío muchísimo más de que controléis vosotros esto, de que entre dentro de esa subasta a la que tú aludías. ¿Estamos en una secuencia de hechos en los que van a por los cuerpos que sois instituciones en defensa del Estado de Derecho de la Constitución y de España? Bueno, si cronógicamente miramos unos años hacia atrás, se puede ver en cuenta, ¿no? La Guardia Civil ha cedido, por parte de la Administración, ha ido retirando a la Guardia Civil de distintos puntos del territorio nacional. Por casualidad esos puntos coinciden con donde hay gobiernos nacionalistas, cuando empezaron en la Comunidad Autónoma Vasca, siguen en Navarra, y desde luego en Cataluña se ha acentuado a partir del golpe de Estado del 2 de octubre, y que ahora se han celebrado recientemente los cinco años. Todos hemos visto los atentados de 2017 en la Comunidad Catalana, el chalé, el chalé que explosionó con los terroristas dentro, ¿no? Ahí había precursores, ahí estaban fabricando el explosivo conocido como la madre de Chatán, con precursores. Los precursores son sustancias químicas que se pueden utilizar para fertilizantes, para muchas cosas de uso diario, pero convenientemente mezclados. Las cantidades idóneas se pueden convertir en un explosivo letal. Esa investigación a priori la llevaron los tedas de la Guardia Civil, se quedaron a las puertas, no los dejaron acercarse donde había ocurrido la investigación, cuando nuestros tedas tienen sobrada experiencia y están reconocidos en el mundo entero como especialistas, y además las competencias de este tipo de precursores las tiene la Guardia Civil por el momento. Decías que sí, sobre todo, no. Lo estás viendo, por ejemplo, en el Servicio Marítimo de la Guardia Civil. La Policía Autonómica Catalana tiene competencias en aguas interiores, los pantanos, las acequias, los embalses y los ríos. La competencia marítima costera y mar en particular las tiene el Servicio Marítimo de la Guardia Civil. Bien, pues en 2021 el Ministerio de Transportes con el ministro Lóbalos al frente firmó un acuerdo de colaboración con el Ministerio y con la Consejería de Interior de la Constitución Catalana para formar a muchos de su cuadra como patrones de embarcaciones marítimas. De hecho, ha habido por internet, hay varios vídeos, hay un incluso muy simpático, que una patrullera en el mar, una patrullera de los mozos, se acerca a unos chavales que están en sus barcos montando una fiesta y le reciben con él en español. Los mozos no tienen competencia en el mar, esa competencia inclusiva de la Guardia Civil. En Marlaska, creo que fue en marzo de este mismo año, en una reunión con el consejero de Interior catalán, firmó un convenio para ampliar un 20% a las plantillas del pueblo. Curiosamente, un 20% es el déficit de guardias civiles que hay en la comunidad catalana. Curiosamente, ¿no? Claro, esto ocurre también, como decías, en la comunidad navarra, con los servicios de rescate en montaña. El crédito de la Guardia Civil no recibe prácticamente llamadas de emergencia para rescates. ¿Por qué? Porque la gente llama al 112. ¿Quién controla el 112? La comunidad autónoma. ¿A quién avisan? A los bomberos. Se han dado casos de ir a un rescate. Los guardias civiles, igual, no enterarse, estar en la montaña haciendo prácticas, entrenando y ver pasar a los bomberos. Pues mira, han preferido mandar a los bomberos, que igual se encontraban a una hora o dos, y no usaban los guardias civiles que estaban ahí. Eso están dando casos por... En esta maniagos han llegado ya al absurdo de que directamente han desmantelado una unidad vuestra y los han dividido, pero dividido y repartido por toda España la división que tenías precisamente para control de drogas en campo de Gibraltar. El Ocón, el Ocón, sí, lo han finiquitado recientemente, cuando ha sido una unidad que en cuatro años ha acosado al narco y bastante. O sea, en cuatro años hay más de 12.000 detenidos en Andalucía con investigaciones de Ocón, 12.000 detenidos de narcotráfico. Hay unas cantidades urgentes de cualquier tipo de droga, nachi, marihuana, cocaína, hay embarcaciones, hay dinero, hay hechos blanqueo de capitales que han llegado a las investigaciones a buen puerto a intervenir propiedades de los narcos adquiridos con dinero procedente del narcotráfico. Pues sí, esa unidad, pues, la han desechado 150 guardias civiles de élite que se dedicaban en cuerpo y alma dando el 200% a la lucha contra la droga en el campo de Gibraltar, donde las organizaciones de narcotráfico están funcionando ya casi como los cárceles mexicanos o colombianos, hasta que llegó el Ocón, pues, bueno, volverá a despegar el narcotráfico. Y, efectivamente, la han cesado. Cuando tenían pensado prorrogar su actividad, como mínimo, hasta diciembre de 2020. Es decir, Gus, que estamos pagando todos los españoles, porque vosotros lo que os dedicáis es a defender derechos y libertades de los españoles, estamos pagando todos los españoles el pulso político, sectario, ideológico que os mantiene un determinado gobierno. Lo digo con toda la ironía, es maravilloso. Y déjame que cuele una cuestión, el otro día ya lo mencionamos, efectivamente, en un programa en Es Radio. Mientras, lo digo porque este gobierno saca mucho pecho cuando encuentra un empresario que no paga por todo el sueldo, no paga las cotizaciones debidas a la seguridad social. A vosotros, en estos momentos, hay una parte, una parte del complemento, os lo tienen dividido en dos, y una parte del complemento, por ese complemento, no os cotizan. Con lo cual, los están condenando, además, a tener una pensión inferior a lo que os correspondería. Efectivamente, es la mayor diferencia que tenemos salarial con las policías autonómicas. Una parte de nuestros ingresos no nos cotizan para la jubilación, y ahí que nuestras pensiones se ven, después de un año, una vida entera de servicio, pues se ven verbadas considerablemente, hasta el punto de que hay una diferencia entre la pensión de un mozo de escuadra y la de un guardia civil, pues de unos mil euros. Y bueno, todo esto, que la gente tiene que saberlo también, las nóminas, los medios, el presupuesto de las policías autonómicas, viene del Ministerio del Interior, del Gobierno de España, de todos los españoles. Curiosamente, el actual Ejecutivo, cuando estaba en la oposición, fue uno de los más firmes defensores de la equiparación salarial, que recta más ese movimiento Fusapol y Fusil, como asociación mayoritaria de guardias civiles. Una vez que Sánchez llega al poder, se ha olvidado de todo esto. Ya no hay equiparación que va. Sin embargo, se le tiene a la boca con las palabras de igualdad y todo eso. A nosotros no nos la niegan por activa y por pasiva. Solo pedimos igual trabajo, igual salario y más cuando es el mismo paga el gobierno de España. Pues Gus, un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias y aquí estaremos para reivindicar vuestra defensa, básicamente porque es la nuestra y es la de España. Con lo cual, como ellos consigan haceros más daño a vosotros, a quien nos lo están haciendo, es a todos nosotros. Así que un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias, Gus. Igualmente, Carlos. Buenas tardes y gracias por darnoslo. Nada, nada.